Juro por mi libertad que voy a vestir para la chivata perra que me arrastró a este maldito agujero donde estamos A causa de la libertad me encuentro aquí encerrado Bilmetal, que se conseguí, estoy en primer grado Yo conozco muchos infiernos y para muchos yo soy el diablo y el miedo del ser humano Creo los barrotes que no me dejan salir Salir de aquí Ideas, sentimientos muriendo en mi cabeza Qué triste es que nadie te comprenda Luchando por los tuyos acabaste aquí en la trena Pero tú te sientes libre y cada golpe crea el odio que te reafirma Reafirma Soy culpable de no ser inocente Soy culpable de buscar libertad Soy culpable si al juez hoy le parece Soy culpable y con mi vida tendré que pagar Pagar La justicia llama a mi puerta No la pienso abrir, pero ella entra La planto cara La planto cara Hago acopio de mis fuerzas Injusta Me ignora Y me pisa como una mierda A mis hermanos los trata como atrapos No lo voy a permitir Y los mata ante mi prepotencia Estoy fuera de mí Irá y odio son mi respuesta Injusto me vuelvo La doy mi poder Soy aliado de ella A causa de la libertad Salí ayer del carevo Sin un duro vuelvo a estar Tendré que hacer un nuevo pacto con Satanás ¡Gracias! ¡Gracias!